Eso es un arma de doble filo porque ellos vendrán a cambiar la dinámica y lo que sí que nosotros estamos bien. Es cierto que nosotros en los últimos partidos en casa hemos dado un buen nivel atendiendo a las características de cada partido pero ellos al final cuando están ahí y han estado ahí liderando la categoría durante mucho tiempo es porque tienen cosas, porque hacen las cosas bien, porque tienen buenos jugadores y porque es un equipo que seguro, seguro que con sus armas aquí nos prenda problemas. Pues a mí me preocupa fundamentalmente los dos de arriba o los dos futbolistas que puedan tener más participación de tres cuartos de campo para arriba, tanto Mondi como Marcos Moreno. Marcos Moreno para mí es un jugador diferencial con respecto a lo que es el grupo 18. Es un futbolista que tiene muchísimo gol, que hace muchas cosas, que tiene la capacidad de resolverte partidos prácticamente jugando uno contra todos arriba y luego, bueno, pues en el medio hay tan el jugador de banda izquierda que también participa mucho, que te da cosas. Bueno, Cifu y banda derecha que jugará motivado y les dará profundidad por ese carril. Al final es un equipo que ha estado líder mucho tiempo en la clasificación y eso es por algo. Esos no están ahí porque nadie se lo ha regalado. Bueno, el Toledo tiene puntos débiles como todos los equipos y lo que me preocupa es que nos creamos que la dinámica es tan positiva que ganemos con la dinámica. Yo debo de apretarles más si cabe, de tenerles más concentrados, más intensos y sobre todo hacerles ver que el partido va a ser difícil, que va a ser complejo y que enfrentemos un buen equipo. Entonces, yo creo que lo que tenemos como cuerpo técnico y que hemos intentado durante la semana es eliminar ese exceso de confianza. Yo creo que eso es lo que condiciona a todos. Si no tienes miedo a perder, tienes un problema, porque el miedo es el que te hace trabajar, el que te hace estar intenso, el que te hace estar concentrado. Yo creo que hay que analizar bien al rival y vuelvo a insistir, es un buen equipo de fútbol que va a estar peleando por estar arriba todo el campeonato. Las dinámicas de los equipos, en los problemas, en las vicisitudes que les pase al resto, no me preocupa mucho. Eso sí, me fastidia ver a un futbolista como Joaquín Cifuentes que tiene una lesión larga de duración porque, joder, al final es un chico que hace bien las cosas y te da rabia que tenga esa mala suerte, eso es una evidencia. Pero el tema de las selecciones, ya sabes que no opino. Si tienen jugadores que van convocados es porque tienen un buen nivel en plantilla. El míster no… Antonio lleva a los mejores dentro de los requisitos y de esas condiciones que tiene que tener para convocarlos. Si los convocas es porque son buenos jugadores. Eso también es un punto a favor de ellos, es decir, que tiene plantilla para estar alto. Y luego, poco más. Es que yo creo que si nos preocupamos en el desarrollo de otros equipos, nos distraemos de lo nuestro, lo que digo. Yo al final es tener a los míos óptimos para competir y ya está. Pues no lo sé. Yo… Joder, nosotros trabajamos para ser candidatos y nosotros queremos optar a esos puestos de privilegio y queremos estar cuanto más arriba en la clasificación porque eso luego te da ventajas en el play-off. Joder, para eso venimos aquí cinco sesiones a la semana, trabajamos, estamos todo el día pendientes, todo el club. Es que eso es la profesionalidad, ¿no? Tú, cuando haces un programa, quieres que tenga mucha audiencia y, por lo tanto, mucha publicidad y el programa dure. Y tú trabajas para ello. Luego, ¿será el mejor programa de radio? Pues no lo sé. Pero tú trabajas para que sí sea, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Pero también es cierto que tenemos que insistir en el mensaje de la prudencia, del esfuerzo, del trabajo y de algo que es… que es algo que llevamos desde que hemos venido aquí, que esto es pico y pala, 40 millas, no distraerse y muchísima, muchísima humildad. Gracias.